¿Quién es tu hermano? ¿De quién es el coche rojo? ¿Qué corbata te gusta más? ¿Cuál de estos dos libros es mejor? ¿Cuál de estos dos libros es mejor? ¿A quién viste ayer? ¿Quién vino a verme? ¿Con quién fuiste al cine? ¿Quién vino a los filmes con? ¿Quién vino a los filmes con? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué zapatos prefieres? ¿Cuál de esos 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 zapatos prefieres? ¿De quién es este abrigo? ¿Cuál de esos zapatos prefieres? ¿Cuál es que es su Aquito Exploradores? ¿Cuál de esos zapatos prefieres?